Aquí hay mujeres con mojosa loca, bebita la roca pa subir la nota Vengo un lugar alegre y en bancaneria, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Vengo un lugar alegre y en bancaneria, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Con relación a Yuvel Kipper Alta ¿Y Yuvel Kipper Alta? Pongan la foto de Yuvel Kipper Alta antes de seguir hablando de ella No, yo quiero ir a los tocones No, yo quiero ir a los tocones No, yo quiero ir a los tocones porque resultó hasta cuando... Yo solo como un año Yo tengo como un año siendo la conductora de la opción de las 12 Aquí en Telemicro Y resulta que quiere agarrar a Jari Y picarlo en pedazos Y convertirlo en un pájaro Sazonado Porque resulta que Jari ha dicho En retiradas ocasiones que ella se protituye Se vende, sale a acuariar para Nueva York Y que cobra 5 mil dólares por Salida Dijimos aquí que mucho es Si eso es así, mucho es porque mira Porque eso con jabón de cuava No, ya, pero expliquemos un poquito Que haya cuestión de tarifario, por favor Porque decimos que mucho es Porque por lo general la chica Mientras más famosa es, se cotiza mejor En el caso de Juve y Peralta Nada tiene que ver el físico porque obviamente es una mujer Que está muy buena y que es bonita Pero es algo infame Entonces que por esta razón no hay mucha demanda Esta asesoría fue brindada por Maipiodon Ella dice que le han aconsejado Demandar a Jari Ramírez Pero ella tiene que él se retracte Con Kendall Medina Para que le desa disculpas públicas Y ella no sea ningún proceso legal Ahora mi amor Juve el kiss Juve el quita Mientras la mierda Más se bate Más hiede Dice la abogada Entonces no busque Que se abran los libros Y tú te recuerdas Del episodio En el domínico americano En un concurso de belleza Que pasó con el esposo De una presentadora de televisión Y la tarjeta de 20 mil pesos O sea tú quieres decir No digo más nada Tú quieres decir Y yo no te veía En la panadería Tú quieres decir Que si ella entabla A una demanda Jari puede demostrar Que si ella se vende ¡Sí! ¡Oh, cachita! Dependiendo Esas mujeres son todas Muchachas Mira La presentadora Jari fue específico En relación a la cuestión De Estados Unidos Pero bueno Si efectivamente tú cobras eso Yo creo que cualquier abogado Bueno Marita Cinco mil dólares Dos o tres trabajitos Tú le pagas Ya va Ya va Venga acá conmigo Juve el quita y Peralta ¿Qué me apoya mal? Demanda Yo te apoyo Porque Jari Quiere ser mujer Pero si no Lo va a hacer Jari Quiere cobrar cinco mil dólares Y quiere tener Lo que tú tienes Entre las piernas Y no lo va a tener Y Jari Odia A las mujeres bonitas Como tú Porque Jari Es un padre resentido Malo Malintencionado Que el dinero que gana Se lo gasta en un casino Como tú estás produciendo dinero Como usted se lo está buscando Con su calendario Como los hombres Están malos por ti Él tiene que atacarte a ti Él es un envidioso Malintencionado Si lo vas a hacer Cuenta con mi apoyo Y luego Mi recomendación es Cuenta con mi Hasta el otro día Hasta el otro día El mundo alegre Ya en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día ¡Suscríbete! ¡Gracias!